Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también. Estamos abriendo una nueva edición de noticias aquí en las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Bien, tenemos invitados y por cierto, amerita saludar y agradecer el tiempo que se dan para poder contactarse con nuestros telespectadores y visitar nuestros estudios. Está el presidente del sindicato número uno de Huachipato. La empresa Huachipato, por cierto, está pasando por un momento complejo, desde el punto de vista económico, se habla del desempleo, situaciones que se deben resolver de una u otra manera. Y para eso hay que actuar con buenos oficios. Y quien ha estado en el último tiempo o en los últimos días yendo y viniendo, trayendo información, informando las bases y tratando de despejar un poco las dudas acerca del futuro de la usina, es el presidente del sindicato número uno, Héctor Medina, a quien saludamos cordialmente, agradecemos su tiempo. Héctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Mario, por invitarnos a entregar alguna información para poder tener informado a la familia Huachipatina y a la otra región. Claro. Nos decía Héctor que ha tenido una semana muy agiteada. Cuéntenos de su pauta y cómo le ha ido, que es lo principal que está esperando la gente. Mira, estuvimos en la reunión del Senado, de la Comisión del Trabajo y también de la Comisión de Economía, en un solo día, a las 12 y después a las 3 de la tarde. Y en ambas, nosotros como organizaciones, tanto el sindicato uno o dos, y en la segunda, la parte de Economía, estuvo la administración completa. Así que dimos a conocer nuestra situación como empresa, pero principalmente como trabajadores que obviamente ante una situación de cierre de nuestra empresa, la cantidad de compañeros que quedaríamos sin trabajo, pero más que compañeros o los 20.200 o un poco más, es la familia, es la gente, las personas. Eso es lo trágico de esto. Ahora, con respecto a cómo nos ha ido, yo diría que se ha sensibilizado, ¿cierto?, tanto el gobierno como la opinión pública, ¿cierto?, y a través de los políticos, ¿cierto?, alcaldes, gobernadores, senadores, están todos apoyándonos y nos han visitado incluso en nuestra sede sindical. Hemos conversado, hemos visto la situación por la cual atravesamos, así que estamos muy apoyados y, de hecho, es tanto el apoyo que hemos recibido que también con el obispo, ¿cierto?, señor Chomalí, tenemos dos encuentros. Un encuentro que sería un eucuménico, ¿cierto?, que encabezaría él, pero toda la gente cristiana participaría de esto. O es en nuestro sindicato, ¿cierto?, el día viernes, viernes, ay, se me fue el día, bueno, pero no me acuerdo, ¿ya?, y a su vez, ¿cierto?, o en la planta. Y también tenemos un encuentro, un conversatorio, que también está encabezado por el obispo y los sindicatos. ¿Se adquirieron algunos compromisos formales con representantes en la Cámara y con el gobierno en psiqui? ¿Advirtió usted esto? Mira, como fue citado en la parte económica, fueron citados el ministro de Economía, la presidenta del Banco Central, el fiscal económico, que obviamente el fiscal económico no participó, ni por teléfono, no participó, y le llamaron la atención. Hay un llamado a la atención por no estar ahí. No, a mí es que eso está bien, pues. Ellos trabajan para la gente, o sea, él faltó ahí y le llamaron la atención por los canales que ellos, o sea, el Senado tiene. Así que me parece muy bien. Me parece muy bien. Si usted no llega a la pega a Guachipato a las 8 de la mañana. Claro, me van a decir que tengo el sobre firmado. Entonces, no, hagamos la pega. Bueno, ahí el ministro, más que comprometerse, está consciente de que hay que solucionar el problema. El ministro, el Banco Central, o sea, la Comisión de Distorsión de Precios también tiene su aporte que hacer. Pero aquí hay un tema que cuando uno ya ve todo el panorama, ya entregamos las cifras, sabemos la situación que estamos viviendo, etc., etc., etc. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución es lo que hemos planteado reiteradamente, que es de actuar de oficio. Pero quiero explicar qué es lo que tenemos que hacer entonces, de ahora en adelante, y en qué nos va a ayudar el ministro de Economía, ¿cierto? Obviamente encabezado por el presidente de la Nación. Se tiene que hacer la presentación en el caso de nosotros, o el caso de la empresa, obviamente en la empresa, ante la Comisión de Distorsión. ¿Ya? Eso es lo que... Tiene que hacer una presentación. Perfecto. Pero en ese intercanto, puesto eso, nosotros le pedimos al gobierno que actúe de oficio, que le ponga encima una sobretasa a los aceros, ¿cierto? Chinos. ¿Y esa es la solución? Pero lógico. Es que en el proceso de investigación tú te demoras seis meses, ocho meses, y ahí tienes que hacer y ponerle esa sobretasa a los aceros. El resultado va a decir si fue bueno, fue malo, regular, o teníamos razón o no teníamos razón. Ahora, es evidente que tenemos razón. Por cierto. Por 56 países hoy día le han puesto una sobretasa a China, no es porque estemos equivocados. Y han sido los gobiernos, ellos también tienen comisiones ante distorsión, pero antes de, le ponen la sobretasa. Le dicen, o usted va a hacer esto o no. Bueno, entonces tiene una sobretasa. Bueno, hay un viaje del presidente justamente a China, ¿no es cierto? Y una de las reuniones, o una de las tantas reuniones, va a apuntar al tema comercial y de negocios, y entendemos que el tema de Guachipato debería estar sobre la mesa. Porque la voz, claro, es de presidente. Pero Gruyo también que debería estar. Claro. Yo creo que es muy probable que estén. Sí, el tema. Nosotros tenemos una relación con China. Si nosotros no queremos pelear con China, si lo que se tiene que hacer es respetar el tratado de libre comercio que tenemos. Y las distorsiones del mercado no las hacemos nosotros, las está haciendo China. Y eso es lo que hay que corregir. Yo no estoy diciendo que no tengamos una buena relación con China, tengamos buen comercio. El 50 y el 60, ellos tienen un superávit, ¿cierto? En el intercambio de mercadería. Ellos nos ganan a nosotros en el intercambio de mercadería. Perfecto. Pero hay una distorsión en el mercado, y principalmente en lo que es el acero. Y eso es lo que hay que corregir. Y eso hay que aplicar. Los acuerdos entre ambas partes. Y entre ambas partes existe un artículo que dice ante una situación de este tipo se tiene que resolver. Y eso, si el presidente tiene la posibilidad cierta de tocar el tema, bienvenido sea. Bienvenido sea. Nosotros nos estamos diciendo que tiene que hacerlo. No, no, si eso se soluciona, para eso existen las leyes que corresponden, o los acuerdos que corresponden, y eso es lo que hay que respetar. Oye, ¿qué dicen las bases a esta altura, después de todos estos trámites y ajetreos que ha realizado durante los últimos días? Bueno, de primera, las bases como que no creen. No todos, ¿ah? Sí, claro. Hay un grupo que no cree, y fíjese que siempre los grupos chicos que hacen cosas, los demás como que empiezan a creer. No es cierto. Aquí es una situación crítica. Es primera vez que yo la vivo de mis treinta y tantos años de dirigente sindical. Por lo tanto, es una situación seria. Y todo movimiento que hacemos, lo hacemos en función de buscarle una solución. El ministro de Economía está muy, voy a usar una palabra un poco vulgar, muy a caballo de esta situación. Y está con todas las pilas puestas para ayudarnos. Y ahí tenemos el Ministerio de Hacienda, tenemos el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son los que tienen que funcionar en esto. Es una comisión técnica, pero política. Por eso es que los trabajadores decimos que se actúe de oficio, porque es un tema político de un tratado de libre comercio que tenemos. Ah, o sea, se ha avanzado en algo. Yo creo, yo puedo afirmarle que sí, que sí he avanzado. Hay una disposición distinta. O sea, se dieron cuenta que cuando se ha dicho que la cirúrgica huachipato es estratégica, todas han hecho conciencia que es estratégica. Ahora, obviamente que aquí actúa también, nosotros tenemos aguas abajo, nosotros tenemos que defender a Mólico, tenemos que defender el Chalán. O sea, si algo se hace, va a tener que ser incluido a las demás empresas, porque de lo contrario no tiene ningún sentido. O sea, está satisfecho con lo realizado ahora, pero falta todavía mucho por hacer. Sí, mucho por hacer. Perdónenme que interrumpa, don Mario. Incluso la Comisión Antidistorsión tiene que, el gobierno, arreglarla. Es muy lenta para resolver los problemas y se necesita hoy día, más que nunca, se necesita rapidez para bien o para mal. ¿Me entiendes? Claro, a eso quería apuntar. ¿Existen plazos para todo esto? Estamos en octubre de 2023, estamos cerca del cierre del año, se nos acerca gigantadamente de 2024. ¿Cómo advierte aquello en términos de calendario? Yo creo que de aquí, la empresa, yo siempre cuando hablo de nosotros, usted sabe cómo somos los municipios, queremos mucho nuestra empresa, por lo tanto, si es nosotros es porque estamos hablando en conjunto, en todo. La empresa tiene que hacer la presentación, yo diría que en 15 días más. Eso va a ser así. Y nosotros queremos que actúe de oficio rápidamente, ¿cierto?, el gobierno. Y no empiece a preguntar mucho, porque al preguntar mucho se va a enredar. Y se va dilatando todo. Claro, y todo se alarga. Y bueno, siguen entrando los precios con un 40% menos del acero a nuestro país. Por lo tanto, nos seguimos endeudando. En ese sentido, nos podría dar una vuelta más. Dice que se va entrando con otro precio acá. Se va aumentando el problema, entonces, así como pasan los días, ¿no? Claro. Al hablar ustedes... Aumenta, aumenta. Más que entrar al acero, nosotros tenemos una... Mira, nosotros tenemos una producción del consumo, como lo he explicado la otra vez, que son 2 millones y medio, 700 mil las que hacemos nosotros. O sea, le quedan otro tercio, dos tercios más, ¿cierto?, le queda para vender acero de otros países. Lo que pasa es que justamente en este acero que nosotros producimos, que son tres, el acero para el hormigón, ¿cierto?, el acero para las bolas de molienda y, obviamente, el tres filados para Inchalán. Eso, obviamente, son nichos que también quieren ocupar otros sectores. Pero ahí estamos nosotros, o sea, y producimos un muy buen acero para esto, especialmente para la molienda. No quiero decir que para Inchalán entreguemos malos, ni para... No, 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 estoy diciendo... Para un nivel. No, el nivel es muy bueno del acero nuestro. Bueno, estamos sacando conclusiones, entonces, hoy día. Las autoridades han echado filas en torno a Guachipat. Eso está claro. Así es, así es, así es. Y la comisión de distorsión, ahí tenemos todavía... Hay que hacer el aguante, como se dice folclóricamente, todavía frente a alguna... No sé si decisión es la palabra, frente a... Lo que pasa es que la comisión la tiene que instalar el gobierno, ya. O sea, presentado lo nuestro, presentado, ¿cierto?, porque en el fondo vamos a acusar de lámpina a... Claro. Presentado eso, ya la comisión hizo una de las peticiones que le hicimos al ministro que él tuviera nombrada la comisión. Ya tanto la gente del Banco Central, de Economía, de Hacienda, de Agricultura, que los estuviera listos ahí. Puesto ahí, listo. A resolver. Pero previo a eso, o en ese transcurso, pongan una sobretasa. Si es político. Claro, claro. Claro, si es político. Porque esto de la economía se mueve en forma fulminante, ¿no? Mira, es tanto que hay que reformar la Comisión Antidistorsión de Precios y la Fiscalía Económica, ¿cierto?, es que hay que hacer un estudio. Hay otros presidentes atrás que dijeron que esto hay que agilizarlo, que nosotros, a través del gobernador, ¿cierto?, y el consejo, los consejeros, ¿ya?, o los consejeros, ¿cierto?, los consejeros regionales, ¿cierto?, los CORE, acordamos y nosotros solicitamos, y ellos acordaron, obviamente ellos van a otra reunión, que ellos hicieran un estudio paralelo al estudio, ¿cierto?, que va a entregar la administración. ¿Y por qué razón? Porque queremos que lo haga o la universidad o alguna corporación de prestigio, ¿ya?, porque a nosotros en un momento determinado los ingleses nos vinieron a evaluar Oshipato, ¿ya?, no me acuerdo el nombre de la empresa. Caray, voy a acordar. Esa empresa dio un diagnóstico. Y de ahí nace, principalmente, la que los, tanto don Rodrigo Díaz como el señor Jackaman y otros, hay en Ulloa, ¿cierto?, dicen que si le doy a Oshipato es una empresa estratégica. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave, claro. Es clave, estratégica. Es que, mire usted el mundo, pues. Claro. Mire el mundo, y mire el mundo, y como lo mostrábamos el otro día, todos los países, y no hay ninguno que no le haya puesto una sobretasa a los chinos. Sí, ese es el problema. Ellos tienen, hoy día, tienen un súper hábit, porque no se han consumido el acero. Son el 50% de todo el acero del mundo. Voy a poner una cifra. Vamos a suponer que son mil. El 50% de mil son 500. Esos 500 los producen ellos. Y dentro de esos 500, antes ellos se consumían los 500 y compraban más. Por lo tanto, la economía estaba bien. Pero hoy día, de esos 500, ellos consumen 250 y quedan 250. Y eso es lo que mandan para afuera. ¿A qué precio? A un 40% menos. Le quiero repetir una consulta que le hice la última vez que nos juntamos acá en el canal. ¿Usted se imagina a Talcahuano, a la región del Nuevo Oído, a Chile, a Chipator? No, por Dios no me lo pregunte de nuevo, porque me hizo soñar toda la noche. Soñé, sufrí mucho, sufrí mucho. Yo de verdad, le lo digo, sufrí mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero el escenario ha ido cambiando un poco. Sí. Ya hay una estrategia de trabajo, no es cierto. Y hay una actitud del gobierno distinta. Yo pensé que esa actitud del gobierno iba a ser más negativa. Hay una actitud distinta. Oiga, y los palabras... Yo aprecio mucho el trabajo de la delegada presidencial, del ministro Cominio Mía. Eso le iba a consultar. Del gobernador. Los políticos acá, los... Se han portado un 7, los políticos. Senador, diputado, alcalde, etc. De verdad, de verdad, Mario, se han portado un 7. Y tú sabes, tú me conoces. Sí. Si no se portan un 7, ya lo haría... Sí, claro. Me faltó una, no la voy a nombrar, pero ni me ha llamado. ¿Qué le faltó a alguien? Sí, una diputada mujer, pero no la voy a nombrar. Yo creo que ella me va a llamar luego. Entonces, para no dejar la escoba. Pero sí estuvimos con la alcaldesa de Santa Juana. Y ayer estuvimos con el alcalde de Chihuayante. Ah, no, Antonio Ríos. Antonio Ríos. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿cuántos huachipatinos viven en este sector? Sí, claro. Oye, hay huachipatinos que vienen a trabajar de Santa Juana acá. Y obviamente de Chihuayante acá. En el caso de Chihuayante, calculamos que debe ser como un 10%. ¿Ya? Y de Santa Juana, obviamente de menos. Pero que vengan para acá todos los días, no es menor. De Tomé también tenemos, de Penco. Nos gustaría, bueno, tenemos el tema más o menos ya armado, ¿no es cierto? De lo que se está haciendo. Nos gustaría, Héctor, en función del tiempo, que le contara a la gente lo que es huachipato realmente. Lo que ha significado para la historia de Chile desde su origen en la década del 40 hasta la fecha. Actualizar ese tema porque hay una generación nueva. Que entendemos que debe saber algo, pero sería más contundente un relato suyo. Que ha estado tanto tiempo, ¿no es cierto?, a bordo de este buque gigantesco que es la auxilia. Mira, ahí huachipato es el que genera el polo de desarrollo industrial en la octava región. Y puedo, voy a darme el lujo, es decir, a nivel de país. ¿Y por qué lo hace? ¿Y cómo se combina? Se combina con dineros del Estado y con dineros de privados. Y se forma, esta auxilia se llama CAP. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que al alero nuestro se forma Mólico, ¿cierto?, una empresa de Mólico, para hacer lo que... Porque teníamos mineras, siempre hemos tenido, gracias a Dios, grandes mineras. Y Chalán, cemento de Vido Vido, que nos compra la escoria para hacer el cemento, el famoso cemento siderúrgico. Las grandes maestranzas, ¿cierto?, las universidades empiezan a surgir porque se necesitan ingenieros. Entonces, este polo de desarrollo industrial es producto... Ah, y paralelo a eso aparece Petro o ENAP en esa época, que también le da un impulso a... A Penal le debemos muchísimo. Y antes que de nosotros estaba ASMAR, a través de los marinos, pero estaba. Porque muchos de los marinos que después se iban a... se retiraban, eran los que iban a trabajar a Guachipato en las calderas. A producir el vapor para mover esta empresa. Entonces, hay toda una relación, estamos todos relacionados. Ahora, ¿cuál fue... qué es lo que sucedió que nuestros compañeros llegaron con Chalita, ya? O como no se me acuerda, de Goma. Después pasó el tiempo. Hoy día nosotros, el 99% de los trabajadores de Guachipato tenemos casa. El 99% de los trabajadores mandaron a sus hijos a estudiar o a las universidades. O sea, ¿qué le puedo decir? Yo, pues, yo soy parte de eso. Mi papá salió del servicio militar y entró a Guachipato y... O sea, realmente, si no hubiese existido Guachipato, no haríamos estado nosotros, ni yo habría estado acá conversando con usted, don Mario. Y a lo mejor usted, algo de Guachipatino tiene que tener... Sí, a lo mejor usted estaría dando las noticias y yo estaría ahí, como dirigente, ¿no es cierto? Sí, no estaría malo. Nunca se sabe cómo es la vida. Nunca se sabe. Héctor, que le queremos dar las gracias por su tiempo, por dedicar el tiempo, no a nosotros, al canal, sino que a la gente. Y principalmente a los trabajadores, funcionarios, operarios de Guachipato, una empresa, una firma histórica de nuestro país. Así es que, cuando usted quiera, usted sabe, las puertas del canal están abiertas. Cuando usted así lo estime conveniente, lo recibiremos, como siempre, con muchísimo agrado. ¿Puedo decir algo? Hoy día estuvimos... Ah, sí, estuvo en un juicio. En el juicio del asesinato de Jaime Espinosa Ovalle. ¿Ya? ¿Quién era Jaime? Jaime Espinosa Ovalle era un compañero de trabajo mío y vecino mío, ¿cierto? Era ingeniero y lo asaltaron y dos canallas, ¿cierto? Lo asesinaron. Y hoy día estábamos presentes en el juicio, pero te puedo decir... Sí. Que no es soportable. No es soportable escuchar cómo lo hicieron. Cómo lo hicieron. Y por eso el sindicato también... No se podía querellar, pero estamos presentes. Siempre vamos a defender a nuestros compañeros de trabajo. Y ahí estuvimos. Y vamos a seguir porque el martes continúa este juicio. Y esperamos las penas más drásticas para estos dos personajes. En memoria de su compañero. De mi compañero Jaime Espinosa Ovalle. Muchísimas gracias, Héctor. Seguimos en contacto, repito, cuando usted lo estime conveniente. Muchas gracias. A su casa no va a llegar. Muy bien, pues. Nos ha acompañado el presidente del sindicato número uno de Guachipato, Héctor Medina. Hacemos una pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!